Lamentablemente tenemos que informar sobre una nueva víctima por violencia de género. Un hombre mayor de edad golpeó salvajemente a su pareja con un palo. En este momento está siendo atendida por personal del servicio de 107, como así también con la ayuda del personal policial. Ya está identificada la persona, la policía está realizando una intensa búsqueda para tratar de dar con este agresor que golpeó salvajemente a una mujer. Calle Ameguino, Barrio 25 de Mayo, cerca de la radio, cerca de la radio. En un complejo de departamentos aparentemente comenzaron con una discusión. Este hombre agarró un palo y comenzó a golpear delante de muchos niños que estaban jugando en la vereda. Estos niños son los que llaman a los vecinos, a sus padres, y ellos mismos se encargan de llamar a los efectivos policiales que llegan rápidamente a cada lugar y la ven a la mujer totalmente ensangrentado, su rostro. En este momento está siendo atendida por el agente del servicio de 107. Ahí vemos a un menor de edad que está con el palo de escoba, que también utilizó para golpear a esta mujer, que se lo quebró en el rostro. Y una de las partes que estaba quebrada la seguía golpeando. Se dio a la fuga, está identificado, obviamente, se tienen los datos, todo. El lugar donde trabaja ya personal de la policía, de comisaria séptima, lo buscó por el domicilio, no llegó todavía al domicilio de él, así que está siendo intensamente buscado en nuestra ciudad capital.